No te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo a descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Tengo que soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Calma y de Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Como me encanta oír Ese juego de palabras Cuando aún estoy despierto En el silencio Aquí en la cama Sin colgar en el teléfono De pronto no se amanece Siento tan rápido el tiempo Hasta la luna se desvanece Como quisiera hoy tenerte a mi lado Y decirte Y decirte Lo mucho que te extraño Oh, 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 oh En el tono más intenso, desburgo el amor, como quisiera que sintiera el sexto Como deseo estar, enseguida de tus risas Y sintiendo tus caricias todo el día, ahí estaría Por lo pronto esto me queda, encontrar una manera de verte entre mis brazos Como quisiera hoy tenerte a mi lado Ni decirte lo mucho que te extraño Oh, oh, oh Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y sólo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije Que eres todo cuanto amor Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Sé que la culpa os acusa Yo susurro al oído Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y sólo bebo todos los besos que no te di Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y sólo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Y ahora que eres todo cuanto amor Y ahora que ya no estoy junto a ti Vivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Y muero otra vez si lloráis Me he aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz Como me encanta oír ese juego de palabras Cuando aún estoy despierto en el silencio Aquí en la cama Sin colgar en el teléfono De pronto no se amanece Siento tan rápido el tiempo Hasta la luna se desvanece Como quisiera hoy tenerte a mi lado Y decirte lo mucho que te extraño Y es que estoy acostumbrado en el silencio Y tu voz que me llega hasta los huesos Y en el calor Y en el tono más intenso Desburdo el amor Como quisiera te sintiera el sexto Como deseo estar Enseguida de tus risas Y sintiendo tus caricias Todo el día Ahí estaría Por lo pronto esto me queda Encontrar una manera De verte entre mis brazos Como quisiera hoy tenerte a mi lado Número... Ni decirte lo mucho que te extraño Cómo me encanta oír ese juego de palabras Cuando aún estoy despierto en el silencio aquí en la cama Sin culgar en el teléfono De pronto no se amanece Siento tan rápido el tiempo hasta la luna se desvanece Cómo quisiera hoy tenerte a mi lado Y decirte lo mucho que te extraño Y es que estoy acostumbrado en el silencio A mí tu voz que me llega hasta los huesos Y en el calor, en el tono más intenso Desburdo el amor, como quisiera que sintieras esto Cómo deseo estar enseguida de tus risas Y sintiendo tus caricias todo el día Ahí estaría Por lo pronto esto me queda De encontrar una manera De verte entre mis brazos Como quisiera hoy tenerte a mi lado Ni decirte lo mucho que te extraño Oh, 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 oh